Bueno, espero confirmación de las variantes, por favor. La pelota abierta para de María. Ataca al equipo argentino que ha dominado previamente el desarrollo del primer tiempo. Pelota por abajo, ahí puede venir. ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Macalister! ¡Macalister! Antes del minuto de este segundo tiempo, mirá cómo están los argentinos. Están llegando al paroxismo. Y Polonia, que regaló todo el primer tiempo y Polonia, que dejó solo, solemnemente solo. Nada menos que a Lewandowski, una de las figuras en los premios de este campeonato del mundo, recibe este gol tempranero en el segundo tiempo. Pero tremendamente ajustado a lo que ha pasado. Repetimos con gol de Macalister. ¡Se hace justicia! ¡Pasó a ganar Argentina! ¡Foriati! Señor, no habíamos casi ni parado los actores para el segundo tiempo. Se hace justicia con lo que fue el trámite de la primera etapa. El centro de la derecha, habilitado el futbolista argentino, no le pega bien Macalister. Pero lo más trascendente, importante para Argentina, es que la pelota entró al arco. Lenta contra el paro derecho. Gana Argentina. Por lo menos se hace justicia con el trámite. Veremos el desarrollo. Polonia tendrá que salir a jugar alguna otra cosa. Es que Argentina jugaba con la autoridad, como si estuviese en el Monumental de Buenos Aires. Solo le faltaba el gol. Lo hizo Macalister. Un acto de justicia, un gol tranquilizador. Para la Argentina de Scaloni, que pasa como primero en el grupo del Mundial. Hábitat, hacemos la vida más fácil. La celeste, el sol y está en la radio. Con el símbolo de la trámite. En la radio del Mundial. Dejó seguir porque ha tomado la pelota del equipo del Vizaliste. Que con gol de Macalister. Está ganando contra el total de justicia. Por un tanto a cero. La pelota alocada para Enzo Fernández. Senso Fernández. Deposita para Depol. Depol para Messi. Messi para Depol. Depol para Messi. Messi colocó la pelota para Enzo Fernández. Dejó pasar para Paredes. Paredes para Enzo Fernández. Senso Fernández. Deposita la pelota para Tanclafico. Este tira más abierto. Bajará la pelota al número 3. Atropella la selección argentina. Otra vez la pelota lanzada para Otamendi. El periente de Zaguero. Dejó pasar la pelota para Romero. Romero en la punta derecha. Logra entregar en decisión de Molina. El botija Molina para Rodeo Paul. Toca Argentina. No se anima ni a marcar. El equipo polaco. Vino para Messi. Atropella Messi. Messi para Molina. Va volando. Volando Molina. Se para. Con los cuatro. Tiene el tiro de Paul. De Paul devolvió la pelota para Molina. Pide la pelota Álvarez. Eferrico más atrás. Colocando para Paredes. Que ha entrado en el segundo tiempo. Gira. Toca. Juega. De Paredes para Macalister. Autor de tanto. Veteó para Rodrigo de Paul. Espelan los polacos. Actitud totalmente pusilánime. Recontra temerosa. Pelota abierta. Veneza el segundo gol a Argentina. La pelota al medio. Gol. Gol argentino Álvarez. Justicia. Con Argentina. Que ha dominado en todos los rubros. Está paralizado. Están como postres. Los muchachos polacos. Y este gol que festeja Argentina. Le viene notable a México. Le viene espectacular a México. Porque México está ganando 2 a 0 a Arabia. Ahora gana Argentina 2 a 0. El primero fue anotado por Macalister. El segundo por Álvarez. Se la jugó por Álvarez. El técnico Escaloni. Varios llorando. Varios abrazados. Distintas generaciones de hermanos argentinos. Me imagino a Octavia. Escuchando SBS. A los hermanos argentinos gritando. A la enorme expectativa de los hermanos mexicanos. Repetimos. Segundo. Argentina. A lo mejor más cálister. Y de derecha. Anotó en el segundo el atacante Álvarez. Gana con justicia 2 a 0. Goliath y Argentina. Ahora sí. La distancia en la que dio el partido en el trámite. Todos parados. Los polacos mirando. Observamos la jugada. El toque de la derecha hacia atrás. Hacia el medio. La metieron en el corazón del área. Álvarez anticipó notablemente. Se dio media vuelta y la clavó arriba. Gana Argentina 2 a 0. Es el que salió a buscar el partido. El que salió a buscar el triunfo. El que salió a buscar la clasificación. Lo de Polonia llama poderosamente la atención. Argentina aprovechó y gana bien. Señores. Es una fiesta. El estadio 9-7-4. Es Argentina saltando y cantando. Es que apareció el equipo. Que todos estaban esperando. Apareció Argentina. Por momentos juega a voluntad. Ahí tiene que jugar Álvarez. Qué pase notable de Enzo Fernández. La definición de Julián. Bien de 9. Gana Argentina. Y le da una manito a México. Hábitat. Hacemos la vida más fácil. La celeste es oriental. En la radio. En la radio del mundial. Hay forma.